Los jóvenes ya no quieren dedicarse al campo, prefieren irse de migrantes a otras ciudades o países e incluso sumarse al crimen organizado. Alertó el dirigente nacional de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social antes de Cristo, Unimos, Javier López Macías. En entrevista señaló que no se están creando las oportunidades necesarias siendo que el país no tiene autosuficiencia alimentaria, pese al potencial de desarrollo y que existen más de 100 millones de hectáreas en el país que pudieran estar generando alimentos. Todo mundo sabe que va a crecer la población de manera importante en unos años, a nivel mundial y en México. En México vamos a crecer un 30% en los próximos 30 años lo cual implica que hay que alimentar muchas más almas, muchas más gente si no estamos produciendo los alimentos suficientes ni con la calidad necesaria, señaló. Y es que para hablar de ello, precisó, se debería dejar de utilizar agroquímicos que generan cáncer y que están prohibidos en otros países pero no en México. Tenemos que hacer una agricultura sustentable, tenemos que hacer crecer la producción de alimentos, ser más productivos y cambiar el chip de corto plazo a largo plazo, establecer vocaciones regionales y no decisiones centrales como se ha planteado ahorita. Lo único que han dicho es que vamos por cuatro cultivos de granos para ser autosuficiente, eso es no entender el país, las regiones y la posibilidad que tenemos, añadió. Consideró que se le debe regresar herramientas al campo y financiamiento pues actualmente un productor social no lo tiene, además de que sigue habiendo egresados de carreras afines al campo que no tienen empleo. Unimos es una organización social que aglutina productores, jornaleros, hombres y mujeres indígenas, jornaleros del campo que buscan su desarrollo a partir del desarrollo humano, social y económico y este sábado acudieron a Capital del Estado a constituir un consejo en Veracruz. Más información en el blog del narco.com